Cita obligada para todos al cero en Ponce, Puerto Rico. Visitar al que fue el referente de muchos a la hora de querer y amar la salsa. El bacán de barrios, el dueño y señor de todos los tiempos, Héctor Laoe. Vinimos a visitarlo hasta su tumba, donde guarda un espacio para su familia y donde quedará su legado y su historia musical. Un hombre referenciado en Ponce por su particular forma de hacerse notar en nuestro invitado esta vez a Sabor en Tarima y a Cali Producciones, Julito Trompeta, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este viaje cómplice por la salsa en toda la isla. Gracias les tengo que dar a todos ustedes porque siempre que han venido a la ciudad de Ponce, una vez que visitan a Puerto Rico, cuando vienen a cumplir con una obligación que ya se han convertido para ustedes, el propósito de cubrir el Día Nacional de la Salsa, la edición número 32 y que hayan considerado siempre todos los pueblos que tiene Puerto Rico que vengan a visitar la cuna de tantos soneros, como tú le mencionaste una vez, cuando compartimos allá en el barrio Bélgica de Ponce el año pasado. Me siento bien orgulloso y bien honrado de que siempre mantengamos esa comunicación tanto por las redes sociales, Sabor en Tarima, Cali Productions, estos buenos amigos, los que me conocen por primera vez y los que me conocen en Colombia gracias a Pocho, a Lusa y a ti desde el año pasado que nos conocimos, que tuvimos la oportunidad de compartir un ratito allá en la residencia de Don Quique, y entonces pues aquí estamos nuevamente visitando uno de los sitios más visitados, especialmente por el pueblo colombiano, ya que para Colombia el rey de la puntualidad, Héctor Lavoy Pérez Martínez, fue un ídolo grande para toda América, pero más para Colombia y eso pues nos llena de orgullo de que estén visitando la cuna de él, la de Cheo Feliciano, la de Pete Conde Rodríguez, la de los hermanos Palmieri, la de Ismael Quintana, todos esos grandes soneros que han dado gloria a la salsa, al género que les gusta a todos ustedes, que me encanta, que corre por la sangre y es la manera que nos une a los pueblos latinoamericanos, en este caso a la familia y a los hermanos colombianos. Sí, es la hermandad que siempre nos va a llevar estrechados de la mano viajando por el mundo de la salsa. Lo primero que uno tiene que decir, Julito, para quienes no conocen de pronto la isla, es que la primera sorpresa que usted se encuentra en Ponce, es que Ponce no es un territorio grande, porque cada vez que usted nombra a uno de ellos, uno pensaría que tendría que ser un espacio grandísimo para poder albergar tanto cantante y orquestas. Ponce es pequeño, ¿cómo fue que llegó a gestarse en Ponce tanto salsero y tan buena propuesta musical? Yo creo, y mi opinión bien personal, que nosotros los Ponceños nos hemos crecido ante las adversidades especialmente al no ser pertenecientes o del área metropolitana donde siempre la capital se ha llevado los créditos, siempre aquella persona que sale de la ciudad y de donde tú eres, de San Juan, Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Nosotros los Ponceños nacimos ya con orgullo nuestro, que nos inculcan los padres, nuestros padres, nuestros abuelos y eso hace que nos distingamos un poquito más en todas las ramas, tanto en el béisbol, como en la política, como en la música, en los deportes, en cada uno de los deportes tenemos una gama de personas que cuando decimos que venimos de Ponce y nos sentimos primero Ponceños y después puertorriqueños, ahí tú notas la calidad o la magnitud de ese orgullo que tenemos nosotros los Ponceños que nos distinguimos sobre cualquier otro pueblo. Somos bien regionalistas, somos la ciudad del León, somos la ciudad de la Quenepa, que ustedes les dicen mamoncillos, tenemos costas, tenemos campos, somos gente bien cariñosa y cuando vienen personas así como ustedes, turistas, tanto de cualquier país, del extranjero, tratamos de siempre hacerlo sentir como que son parte de nosotros. Sale una canción así mismo, que nosotros en Ponce lo hacemos sentir bien, le damos la mano y eso pues yo creo que es una de las cositas que siempre han sacado todas estas personas, no de ahora, sino de mucho tiempo, por eso te digo que desde la época de nuestros abuelos, bisabuelos, viene ese orgullo que siempre nos ha hecho distinguir a la gente del área metropolitana, especialmente la de la capital San Juan. Bueno, nosotros nos sentimos como en casa cada vez que venimos a Ponce porque es tan particular poder visitar cada calle de Ponce, así sea sentarse en una esquina y disfrutar con los salseros de antaño o venir a un sitio tan esencial para el salsero como es la tumba de Héctor Juan Martínez. ¿Cuántos más o menos pueden pasar por aquí al año visitantes ajenos a Ponce que vienen con el único propósito de tocar la tumba de ese gran salsero? Mira, yo sé que todos los años cada vez que se conmemora el natalicio de Héctor Lavo, por aquí vienen muchas personas porque ya la gran mayoría del público salsero conoce la fecha en que nació y en la fecha en que falleció Héctor Lavo y desde que está aquí, que fue trasladado su correcto de la ciudad de Nueva York, pues yo la cantidad no te podría especificar, pero sí los compañeros empleados de aquí del cementerio civil de la ciudad de Ponce te pueden decir que cada vez que viene, por ejemplo, una delegación como la de ustedes, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, que también fue un ídolo grandísimo. Yo te diría que todo el mundo quiere venir a ver la tumba donde descansa en paz nuestro queridísimo rey de la puntualidad, el que dijo que todo tiene su final y aquí está prácticamente ese final. Pero aquí está el cuerpo porque el final nunca llegó, dado que la salsa la seguimos disfrutando, seguimos gozando, conociendo historias. Nos sorprende cada vez que sabemos un detalle nuevo sobre Héctor Lavo. Desde su tumba en la compañía de Julito Trompeta. Este señor, ustedes vienen a Ponce, preguntan por Julito Trompeta y se resuelve. ¿Cómo es que usted se hace presentar cada vez que se lo piden? A eso yo le llamo originalidad. Para ustedes de Cali Producciones y también de Sabor en Tarima, esta es la visita a la tumba de Héctor Juan Pérez. Gracias. 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 Gracias.